Hola, mi nombre es Francisco Mancilla y hoy junto a Álvaro Rojas y Joaquín Riveros veremos el analizador de espectro HF6065 de Aronia y sus configuraciones. Este dispositivo sirve para ver el espectro de radiofrecuencia versus los estándares de ETA y sus valores. Acompáñenos a ver el video. Este es el paquete profesional Spectrum versión 4 de la marca Aronia, el cual cuenta con un analizador de espectro y múltiples accesorios para poder realizar una medición de alta calidad y confiabilidad para el que lo emplea. Lo que vemos en pantalla es el dispositivo de medición Spectrum 6065 versión 4, el cual cuenta con una pantalla interactiva, botones para las configuraciones y múltiples puertos los cuales tienen como función de cargar el dispositivo y conectarlo con un computador para usar el software. Además tiene un conector tipo SMA en la parte superior. El paquete también trae incluido una antena omnidireccional para medir frecuencias de variados valores. También trae incluido un adaptador para el tipo conector RPSMA para así conectar la antena al dispositivo medidor. Para cargar el dispositivo, el paquete trae incluido un cargador universal que se conecta directamente al analizador. Y además trae incluido un adaptador. Tiene una variedad de conectores macho de diferentes tipos para así tener compatibilidad en cualquier parte del mundo. El analizador cuenta con una antena principal que es la HyperLog, que tiene un puerto SMA en el costado. También esta antena trae incluido un mango tipo pistola, que sirve como trípode, el cual se puede ajustar manualmente. Y por último trae consigo un cable SMA de un metro de envergadura, con dos conectores SMA en ambos extremos del cable. Así es como quedaría toda la implementaria conectada y lista para realizar mediciones. El espectro HF6065 posee teclas numéricas que indican los distintos estándares o configuraciones con las que viene preparada para medir. Algunas de ellas son WLAN, LTE, UMTS, GSM y SM entre otros. Además, permite configurar manualmente los parámetros de representación, algo similar a lo que realiza el software. Este es el CD oficial que posee el software que nos permitirá configurar tanto las mediciones como el analizador de espectro en nuestra computadora. Para conectar el analizador de espectro a nuestro ordenador, simplemente hay que utilizar el cable USB perteneciente al analizador y conectarlo por el puerto de nuestra computadora. Este es el software donde podremos configurar los parámetros del analizador de espectro, además de visualizar en tiempo real las mediciones que la antena está realizando. En la pestaña de configuración tendremos acceso a los distintos estándares que vienen configurados o que uno puede configurar para adaptar la antena y hacer que reciba las frecuencias del estándar seleccionado de la mejor manera. Para simplificar de mejor manera, seleccionamos el estándar WLAN 802.11BG. Debajo de los estándares están los parámetros que se pueden modificar dependiendo de las necesidades de medición. Están los rangos que pertenecen a la escala de la gráfica con el cual se visualizan las frecuencias. Más abajo está el tiempo de la actualización de la información de la antena. También está la tasa de muestreo que sirve para mejorar la precisión con el cual el software grafica las frecuencias. Y por último están los filtros que también ayudan a la precisión del gráfico del software. En la parte superior del gráfico existen elementos que sirven para modificar el tipo de medición que el software te puede entregar. Como por ejemplo, mostrar los picos más altos y más bajos de la frecuencia que se está midiendo, entre otros. Aquí se muestran los datos configurados del estándar. Se muestra la frecuencia central de referencia del gráfico, el span, que es el ancho de banda con el cual el gráfico representa las frecuencias, y los distintos filtros que en este caso son de 100 y 120 kHz. En la pestaña potencia de canal se muestran los distintos canales con sus respectivas potencias. El tipo de gráfico cambia a una gráfica de barras de colores para facilitar su comprensión. Como un detalle, este analizador de espectro en particular trae consigo un demodulador de frecuencias, herramienta que permite demodular frecuencias AM, FM y PM. Bueno, resumiendo, en este video hemos revisado el analizador de espectro HF6065 de Aronia, algunos de sus componentes, para que funcione cada uno, y sus configuraciones básicas. Por lo que los analizadores de espectro son una gran herramienta al momento de desenflarse en el mundo laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!